El día de hoy se cumple un año de las elecciones del 2018, donde el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, logra la victoria y esto marca un precedente en la historia de México, y es que también en el estado de Sonora, Morena arrasó en casi todos los municipios, en los de mayor importancia en nuestro estado. El día de hoy se convocó a las 5 de la tarde aquí en la Plaza Zaragoza, justo en el lugar en el que nos encontramos, donde se va a proyectar en unos momentos más el mensaje de Andrés Manuel López Obrador. Se encuentra con nosotros César Reynoso, quien es el presidente de Morena en nuestro municipio. Muy buenas tardes, César. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Un gusto que estén aquí con nosotros y qué bueno que la ciudadanía se acerque también a escuchar el mensaje del señor presidente. César, ¿cuántas personas esperan que sea en el día de hoy? Aquí vemos que no se han llenado los lugares todavía, a pesar de que la convocatoria fuera a 5 de la tarde. Mira, es natural el calor que está haciendo, pero ahorita los vamos a llenar. La gente va a venir, la gente está muy comprometida, la gente está muy contenta con Andrés Manuel, por estos siete meses de trabajo intenso y con muy buenos resultados. En estos meses, ¿cómo ha sido el comportamiento de la ciudadanía? Todavía hay un apoyo hacia el presidente de la república y al partido de Morena, aquí en el estado de Sonora, luego de todo lo que se ha vivido. Sí, definitivamente la gente está muy contenta, está viendo los resultados, sobre todo la ciudadanía, a través de los apoyos a la gente, a los adultos mayores, a los compañeros, a los muchachos de las becas, en fin, y sobre todo por algo muy importante, la corrupción. La gente está contenta por eso y por lo tanto Sonora y Cajeme está contenta con Morena. Muy bien, muchas gracias. Pues ahí están las palabras de César Reynoso, quien es el presidente de Morena aquí en el municipio de Cajeme. Como podemos ver, hasta el momento no se llenan las sillas aquí en la Plaza Zaragoza de esa convocatoria que se hizo por parte del partido para escuchar el primer mensaje del presidente de la república luego de cumplir un año de las elecciones del 2018 y resultar victoriosos en esas elecciones. Esta es la información que se generó el día de hoy desde la Plaza Zaragoza en Ciudad Obregón. Mi nombre es Dulce Fajardo.